Hola, hola amigos, buenos días, buenos días, como estamos amigos, estamos aquí con un video más para todos ustedes, aquí andamos por aquí en estos lugares, en la ciudad de Pasey, Nueva Jersey estamos aquí haciendo un video más, ya saben amigos, aquí, estando por acá, visitando aquí al al mecánico, vamos a ver qué es lo que ofrece el mecánico, que como es que anda aquí arreglando los carros, pero bueno amigos, estamos aquí, como les digo, aquí está en el garage del mecánico, aquí el mecánico arregla carros, pero pues ahorita él salió y estamos esperándolo para que ahorita nos diga exactamente, qué es lo que arregla, cuánto es lo que cobra, y vamos aquí a entrevistarle un rato, qué trabajo es lo que hace él por aquí, bueno entonces sea que ahorita vamos a esperarlo, vamos a estarlo esperando aquí, para que él nos diga nos diga que es lo que él hace sobre su trabajo, porque él es mexicano, ya tiene tiempo que él es mexicano, de por si él nació en México, no tiene tiempo, ya es toda su vida que él es mexicano, porque de por si como pues él es mexicano, pues nació en México, verdad, entonces, pero estamos ahorita aquí con este video, para que, esperándolo, porque pues como les digo, él ahorita no se encuentra, no está por aquí, vamos a esperarlo, yo también aquí traje a mi carro, miren aquí, como ven aquí está mi carrito, mi carrito está aquí, vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, porque David tiene algo, porque está tirando anteprís, y vamos a ver que él nos explique de dónde es donde está tirando el anteprís, mi carro, miren, aquí, aquí, por acá, por aquí está goteando el anteprís, por aquí está goteando, pero vamos a ver exactamente que él nos explique, que él nos explique de dónde es que exactamente tira el anteprís, para que lo arregla, pero pues ahorita él salió, no está por aquí, vamos a ver, ahorita que llegue, por eso lo estoy esperando aquí afuera, en la calle, ya les enseñé, ahí está el garage, miren, allá adentro, allí es el garage, el garage que tiene él, pero vamos a esperarlo, a esperarlo aquí, en la calle, aquí afuera, porque él se salió con un carro por aquí ahorita, pero no ha llegado, entonces lo estoy esperando para que ahorita nos diga, que chequeé mi carro, exactamente qué es lo que tiene, de dónde tira la, de dónde tira la, cómo se llama, de dónde tira las, el anteprís, de dónde está tirando el anteprís, vamos a ver, qué me diga, exactamente de dónde lo tira, para que, ya, porque yo aquí traje una pieza, traje una pieza, pero vamos a ver si, eso es lo que le falta, miren, le voy a mostrar amigos, me voy aquí, miren, yo traje esta pieza, traje esta pieza, para mi carro, pero yo no sé si sea esta pieza, miren, se este cantarito, este cantarito, yo no sé, yo digo cantarito, yo no sé, vamos a ver si este cantarito es, si este cantarito es, lo que le falta, yo no sé, está litiando, pero vamos a ver, vamos a ver si esta pieza es, maybe, maybe si es, maybe no es, quién sabe, pero pues hasta que él se asegure que exactamente es, y ese ya tiene tiempo que, tiene tiempo que lo compre, pero, no, no se lo había puesto, y ahorita vamos a, a ver, que, que exactamente que es lo que nos dice el mecánico, pero no parece, lo ando buscando, pero él no parece por acá ahorita, no parece, no aparece el mecánico ahorita aquí, porque, quién sabe qué pasó, quién sabe qué pasa, que él no se entendió, quién sabe dónde fue a partir del carro, o me dice, fue y luego va a regresar, quién sabe, entonces, pero yo aquí estoy cuidado, allá, ya viene el mecánico, vamos a, a verlo, vamos a ver exactamente, que nos explique, que es lo que tiene mi carro, para que, si le va a meter mano, y exactamente, verdad, entonces, pero yo se lo recomiendo a este mecánico, miren, este está aquí sobre la mei, miren, aquí está su garage, aquí atrás, como me ven, aquí está su garage, acá atrás, está su garage, acá atrás, miren, acá, bueno, voy aquí, vamos aquí a caminar para donde está su garage, para que yo se lo muestre, aquí, aquí tiene su garage, del mecánico, él arregla, él es mexicano, él sí, lo arregla bien los carros, porque yo siempre se lo he traído a él, y él, la verdad, es un buen mecánico, que yo se los garantizo, que él sí es un buen mecánico, que arregla bien los carros, entonces, ahorita, pues, vamos a ver aquí, vamos a explicarle, voy a explicarle exactamente, qué es lo que tiene mi carro, pero, pues, todavía no viene, está allá, para que le diga yo ahorita, pero todavía no se apura, todavía no viene, todavía no viene, todavía no viene, él está ahí, todavía siente tontito, tontín, tontín, está ahí ahorita, pero vamos a ver, ahorita que llegue, para explicarle lo del carro, entonces, este video se va a llamar, visitando al mecánico, llevando el bochito de Sergio el ranchero, al mecánico, verdad, así mismo va a ser, llevando el bochito de Sergio el ranchero, al mecánico, aquí, aquí está mi bochito, entonces, vamos aquí a, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién tiene la razón, así es, amigos, pero vamos aquí ahorita como digo, el mecánico no se apura, se quedó ahí arriba del carro se quedó arriba y no se apura vamos a verlo pues ahorita porque no se apura, yo no sé qué pasa, el mecánico está medio flojo, está medio huevón no quiere trabajar yo estoy esperando con mi carro para que lo vea pero no se apura estoy aquí sobre la avenida sobre la ley yo no sé papá, acá mi nombre, pasan muchos carros pero aquí pasan muchos carros pero aquí pasan muchos carros y aquí viene la manera de escuchar a la frente ya se nos quedó el mecánico, ya no está ya no está el mecánico otra vez, ya se nos quedó bueno, vamos a voltear la cámara para que vean por aquí amigos míos aquí así mismo es, miren acá acá estoy sobre la ley y la y la groger, grogory, grogory gregory, gregory estamos todos ahí sobre la ley y la gregory por aquí miren amigos así mismo es por aquí así mismo son estos lugares por acá pero gomarillo ya se nos fue el mecánico otra vez no estaba ahí, pero ya se nos fue el mecánico estaba ahí parqueado, pero ya se nos fue yo no sé para dónde se nos fue ese mecánico es que quiero que le haga un arreglo a mi carro pero pues no, ya se nos fue otra vez ya se nos fue miren amigos yo tengo mis ojos son y son colores pero a ver, con el sol son color son color son color de otro color grises color así es amigos, entonces ya llegó aquí el mecánico ya llegó aquí, ahorita vamos a ver el mecánico miren amigos, acaba de llegar el mecánico amigos pues voy aquí a ver el mecánico acaba de llegar el mecánico vamos a decirle qué es lo que pasa con mi carro que mi carro tiene algo ahí, pero pues a ver que lo vea un poquito aquí, aquí llegó el mecánico ahorita ya llegó ya llegó ahorita vamos a ver aquí ahorita explícale explícale sobre el carro qué es lo que tiene qué es lo que tiene para que a ver si 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 él ahí ve lo ve quizás el cantarito que está dañado está dañado el carrito entonces vamos a ver ahorita pero ahorita como él está copado no no puedo exactamente decirle así entonces pero ahorita le voy a explicar le voy a decir le voy a decir exactamente lo que tiene el carro pero ahorita vamos a ver ahorita bueno amigos como le digo estoy aquí aquí seguimos aquí con el mecánico esperándolo para que ahorita le expliquemos nada más que está ocupado ahorita está ocupado aquí aquí tiene un carro miren como ven aquí tiene un carro acá arriba lo está arreglando aquí tiene un carro lo está arreglando ahorita entonces como les digo yo se los recomiendo este mecánico este mecánico es bueno es bueno entonces él está el taller está aquí sobre la May y la Grovery aquí en la ciudad de Pasey Nueva Jersey acá mismo está el mecánico esto todo es legal aquí es un garage aquí no se preocupen aquí todo está seguro miren hay un buen mecánico mira el mecánico ahí está miren como ven ahí está ahí está el mecánico que está ocupado ahorita pues no le hago ahí está el mecánico como les digo ahorita 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 está echándole ganas ahí trabajando ahí voy aquí haciendo el video todavía no le hablo para decirle exactamente qué es lo que necesita mi carro ahorita voy a explicarle porque él está hablando por teléfono está hablando por teléfono claramente no le puedo estar diciendo porque no lo puedo interrumpir verdad es que saben que no están hablando por teléfono que tiene respeto y no pueden hablar con él esperar un rato para decirle para decirles exactamente qué es lo que pasa así es amigos entonces aquí como ven voy a pasarle la cámara para que vean aquí hola eso es el almuerzo pero para más tarde no pasa nada dos veces almuerzo solamente es para almuerzo y la cena es bueno vendemos la comida y la pasada te puede y la cena va a ver este olivo de chacho y el 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 chacho mmm eso me gusta mucho el chacho te gusta el chacho si y y y y y 1 2 2 2 2 2 2 3 2 art lleva 3 3 2 5 Un espíritu. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Por qué no hablamos mucho? Está trabajando. Sí. Fue el médico porque te digo, sí. Te digo, no debo pasar. Ok. Bueno, amigos, aquí estamos. Estoy esperando a mi amigo ahorita que se desgrupe, porque está hablando y está trabajando. Vamos a ver ahorita, ¿verdad? Ya no le explico lo del carro. Ya no le explico exactamente ahorita que... ¿Ya está trabajando usted? Que se deja copa. ¿Ya está trabajando? ¿Cómo se llama usted? ¿Megli? Ajá. Como les digo amigos, los invito aquí cuando quieran venir, pueden venir aquí. Aquí está el mecanista. Sí. Pueden venir aquí para entrar en su carro también. Le digo, amigos, aquí les arregla el carro. Ahí está, amigos, como les digo, miren. Sí. 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 Un mes. Un mes. Un mes para ganar 250 dólares. Un mes. Un mes. seis. De 8 de la mañana a 6 de bocan. Ah. Son piez o diez. Ló sábado. Sí. ái 어au sábado. está ocupado pero vamos a esperar lo que yo creo que voy a tener que dejarlo este vídeo amigos y bueno amigos cualquier cosa quieren traer su carro para acá pues ya saben amigos lo pueden traer para acá y ya saben amigos que pues acá se los arreglan mecánico quince mucho mis amigos y nos vemos en el próximo vídeo amigos nos vemos bye hasta el próximo vídeo visitando al mecánico aquí en la ciudad de paseí nueva jersey quince mucho mis amigos nos vemos